Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe del 8 al 21 de noviembre, efectivos desplegados en el territorio nacional, tenemos 252 mil 93 que son los efectivos que están operando, de los cuales 193 mil 137 son los que están en las áreas operando y los 58 mil 959, que es un 23 por ciento, es el apoyo logístico para todos ellos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos los 22 mil 822 elementos desplegados en estos siete operativos, vamos a irlos viendo uno por uno. La que sigue. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho, por parte de nosotros en la tierra, en el aire y en el mar, se llevaron a cabo 220 operaciones en tierra, en aire 190 operaciones y en el mar 250 operaciones, ahí tenemos 9 mil 900 elementos desplegados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos, las inspecciones que se han pasado en los puertos a vehículos, 85 mil vehículos, personas 163 mil 400, contenedores a 20 mil 10, 100 contenedores, buques o embarcaciones 420, maletas y paqueterías 120 mil, inspecciones a buques con drones para submarinos, para cascos, han sido a cuatro embarcaciones, aseguramiento, tres paquetes con mercancía ilícita y 35 mil 985 kilogramos de carbón vegetal contaminado en cocaína. Esto fue en Altamira. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aduanas marítimas interiores, nosotros tenemos 250 elementos y personal civil, mil 988 elementos, un total de dos mil 238 elementos en las aduanas, que son 16 marítimas y dos interiores aquí en la Ciudad de México, en Pantaco y en el aeropuerto de la ciudad. La recaudación por parte de nosotros ha aumentado un 4 por ciento en lo que va de este año y la comparado, un comparativo semestral de recaudación que aduanas a cargo de nosotros en lo que se refiere a enero, octubre del 21, a enero, octubre del 22, ha aumentado un 10 por ciento. Las aduanas marítimas e interiores aportan aproximadamente el 56 por ciento del total de la recaudación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México, acciones y resultados, se han dado acciones y apoyos a 60 casos, apoyos médicos a 10 personas, apoyos a migración y admitidos 2 mil 300 personas, recorridos de seguridad y disuasión 450 recorridos, personas detenidas por diferentes delitos 10 personas, inspecciones a maletas y aeronaves en total 9 mil 300, material asegurado, champú y acondicionador y cremas contaminado con metafetaminas y dio un total de 8 mil 300 kilogramos, personal desplegado mil 500 elementos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana, la Secretaría de Marina cuenta con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 en el Pacífico y 11 en el Golfo de México y un equipo de búsqueda y rescate urbano. La Secretaría de la Defensa cuenta con un centro nacional de búsqueda y rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros, se han dado apoyo a 101 personas, tres accidentes aéreos atendidos, 700 personas en Namar se han apoyado, rescates diversos 25 y evacuaciones médicas 4, personal que desplegado 801 elementos. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones de seguridad en el ferrocarril interoceánico, tenemos desplegados cuatro mil 300 elementos en las tres vías, en las que va de Salinacruz a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos hasta Palenque y la que va de Juchitán hasta Ciudad Hidalgo. La que sigue, por favor. La que sigue. En lo que se refiere al plan DN3, plan marina y plan de la Guardia Nacional, en lo que se refiere a vacunación, tenemos ahí desplegados cuatro mil 272 elementos, se han efectuado siete mil 600 vacunas aplicadas a emergencias sanitarias del COVID, se han atendido a 106 pacientes en instalaciones de la Sedena y la Semar, hay 63 elementos ahí de apoyo. Y en lo que se refiere a traslado de medicamentos con meningitis asépticas, personal que apoyó, fueron 36, fue una ruta de la Ciudad de México a Durango, 18 mil 36 piezas de medicamentos trasladados, se empleó una aeronave y cuatro horas de vuelo. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a atención médica, primer contacto en lugares de difícil acceso que se ha dado en los estados de Baja California, Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, en Oaxaca y en Chiapas. Se han empleado dos aeronaves, cuatro ambulancias, seis vehículos, dos consultorios móviles. Se está haciendo esto la Secretaría de Marina con el IMSS, con el DIF, Secretaría de Salud y Bienestar de las entidades que están involucradas en esto. Se han dado un apoyo a 55 mil 550 personas. En Tamaulipas se beneficiaron también a 10 mil 278, en Veracruz, Jalisco, Colima y Michoacán. Ese es el número que se ha apoyado a estas personas, igualmente en estos estados. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere a aseguramientos relevantes del 8 al 21 de este mes, en las costas de Sinaloa, esta es una embarcación, un camaronero que a la hora de abordarlo, pues la tripulación lo hundió, prácticamente eso fue la realidad, lo hundió, traía alrededor, según nosotros estimamos, que traía alrededor de 10 toneladas de metanfetaminas. Aquí pueden ver cómo estaba por dentro. Se rescató aproximadamente 600, 700 kilos, pero la mayor parte se hundió el camaronero, los elementos fueron rescatados y entregados a la fiscalía en el estado de Sinaloa. Y también otro en Altamira, fueron dos contenedores que estaban contaminados, traían carbón vegetal contaminado con cocaína y un peso aproximado de 35 mil 985 kilogramos. Y en el aeropuerto de la Ciudad de México, en servicio de paquetería y mensajería, lo que se aseguraron fueron tres cheques, dos de 500 mil dólares y otro de 147 mil dólares y además cuatro letras de cambio con un valor de 283 mil 308 dólares, en total un millón 430 mil 308 dólares. Y estos han sido lo que se ha recolectado del 8 al 21 de noviembre, en lo que se refiere a metanfetaminas, material contaminado con metanfetamina, lo que mencioné aquí arriba, embarcaciones fueron tres, personas aseguradas 12 y esto es el combustible y esto es lo que se lleva en total en el año. Le cedo la palabra al general. Gracias.